Oh 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 Perdi la fe, cuando con perdidas el tiempo así me cobraba La vida se me fue, conmigo mismo me encontré Dándome cuenta que es mentira lo que contaban Perdí la fe, cuando con perdidas el tiempo así me cobraba La vida se me fue, conmigo mismo me encontré Dándome cuenta que es mentira lo que contaban Hoy quiero recuperar la fe que perdí desde hace tiempo Caminando más despacio mientras me susurra el viento Quise flotar entre rimas por este sendero Cuidando cada paso de esas biches del guero Nadie sabe nada de lo que hago, nadie sabe nada de lo que siento Estos fundamentos que aprendí en este aposento Entre la vida y la muerte solo un paso se divide Y la cruda realidad es que los recuerdos no sirven El alma se consume como este par de suelas Y es pérdida de tiempo el esperar por si regresas El reloj ya no avanza, pausaron las manecillas Y sigo buscando la salida Verte en hacer caer, crecer, se acaba el tiempo lo sé Aprovechando cada momento que me diste Nadie mencionó por qué te fuiste, es triste Pero hay que vivir con cicatrices Pasa el tiempo y voy, buscándote en cada rincón Un recuerdo tuyo no bastó pero nadie sabe que existe La manera de encontrarte, cierro mis ojos hoy Empiezo imaginarte, un par de nubes negras vienen del cielo Se llevan todo a su paso incluyendo a los que más quiero Me siento necio, aferrado a estar en su regreso Pronto me voy, alguien más cargará con este peso Somos un instante relativamente nada, en un lapso de tiempo pues la vida es prestada Tomo la pluma y escribo otro episodio, tal vez en un panteón, tal vez en un velorio, no lo sé El escenario siempre cambia, prendo una vela cuando una luz se apaga Las lágrimas que caen se tatúan en el alma, podrás limpiarlas pero eso no cambia nada Y no me vengas a decir que la vida es perfecta, que he visto decisiones que no son tan correctas Y que más queda que vivir con el recuerdo, cada letra escrita aquí, se va directa al cielo Perdí la fe, cuando con perdidas el tiempo así me cobraba La vida se me fue, conmigo mismo me encontré Dándome cuenta que es mentira lo que contaban Perdí la fe, cuando con perdidas el tiempo así me cobraba La vida se me fue, conmigo mismo me encontré Dándome cuenta que es mentira lo que contaban